Podcast Dojo, el lugar en la red donde podrás encontrar a Sensei de Aplifana, un lugar donde profundizar y disfrutar de la diversidad del maravilloso mundo del Karate Do. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Dojo. Hoy estoy con Sensei Steven Proust, espero haberlo dicho correctamente, un Sensei radicado en la República Oriental de Uruguay. Es la primera entrevista que hago con un país latinoamericano y tuve la suerte de encontrar a un compatriota. Y bueno, Sensei, ¿por qué nos introduce un poco? Nos da un poquito su historia, su trayectoria, un poquito de eso. Muy bien, vos primero que nada agradecerte esta invitación, ya te lo he dicho por interno digamos, pero ahora públicamente. Sorprendido para bien y agradecido. Y además de todo, felicitarte por esta propuesta, esta idea que ya es una realidad, me parece que está bueno en este tiempo de la globalización, que estemos unidos a la gran familia del Karate, más allá de las escuelas, estilos, así que bueno, agradecerte. Y bueno, mi historia, como te dije, no es una de las más extensas y de repente con muchos logros, pero bueno, somos un Sensei de Dojo, de escuela, de eso como bien hablábamos, de los que estamos en la diaria, tenés tu trabajo, tu vida particular y bueno, llegado el día lunes, miércoles, viernes, el día que tú consigas para poder hacerte el lugarcito y hacer lo que uno quiere y transmitir lo que a uno tanto le gusta, bueno, ahí estamos nosotros. Y mi historia es, bueno, antes que nada tengo 42 años, empecé, esto es importante porque vengo una generación, de la generación de tanta película, de tanto, de la generación Karate Kid, después Jean-Claude Van Damme, que sirvieron de estímulo a unos cuantos para comenzar. Bueno, a los 9, 10 años, también buscando un poco actividad física, no era muy atleta en ese momento, bueno, y llevaba un poco por el tema ese justamente, de las películas y eso, mi abuelo me arrimó, él había hecho boxeo, algo de artes marciales, de judo más que nada, me dijo, como había empezado en un club, me dijo, ¿por qué no empezás Karate? Y bueno, ahí empecé y bueno, ahí descubrí uno de mis primeros amores. Me encantó desde el principio, bueno, empecé a hacer escuela, una vez que dejé el club, quería seguir con eso, busqué un docio de barrio, cerca de casa y ahí comenzó todo. Arranqué en el año, sí, calculemoslo en esa academia, en los años 90, 89, 90, en lo que era, bueno, arranqué en lo que es actualmente la Asociación Uruguaya Karate, que estaba dirigido en su momento por el sensei Aquile Fasciani, una de las eminencias acá del Karate Nacional, por no decir uno de los que introdujo, él era militar en sus tiempos y ahí fue donde comenzó sus prácticas de judo, yendo al exterior, en los viajes, fue asimilando los conocimientos, sobre todo en viajes a Brasil, empezó a entrenar Karate y lo introdujo acá. Ahí fueron los primeros pasos que tuve con el Karate con ellos y después cuando dejé ese club, el dojo en el que estaba cerca de casa, que ahora ya no existe más la asociación, era el centro uruguayo de Karate, que en aquel momento lo dirigía Hugo Adamoli, que ahora ya hace tiempo viajó, ahora está en contacto con él, está en España, creo que está en la actual JKA, pero en aquel momento pertenecía a lo que era el centro uruguayo Karate, que lo lideraba en Latinoamérica Mañón, que venía cada tanto a Uruguay a dar exámenes. Bueno, con ellos entrené hasta el tercer que hubo, estuvo unos cuantos años, para cuando Sensei Adamoli viajó a España, bueno, fue absorbida en aquel momento centro uruguayo Karate por la asociación uruguaya de Karate y volví a estar nuevamente con Fallane. El hijo propio volvió y empezó a entrenar y bueno, empezamos a conformar lo que era en aquel momento la selección de la asociación uruguaya, que por no decirlo en aquel momento, digo, estábamos, era la selección nacional prácticamente, se hacían en torneos en forma interna aquí en Uruguay, con visita de delegación a otros países y a veces afuera. Pero bueno, ahí fue donde empecé ya a incursionar lo que me gustaba más que era el tema del Catá. Si bien el Kumite en esa etapa de la vida, en la adolescencia, a uno lo llama mucho la adrenalina, el hecho de estar en movimiento, me vi más, digamos, identificado con el Catá. Me gusta el Catá, si bien me podía ir bien en Kumite, me gusta Catá y seguí entrenando Catá. Tuve varios tiempos entrenando con ellos, con el 66, Erasmo Petticini, que era el que entrenaba la selección en aquel momento junto con Fashiani. Después, sin dejar el Karate Shotokan también, como todos, empezamos a incursionar, abrir un poquito, salir de la zona de confort y fui probando otras artes marciales como Aikido, con el Sensei Sela, con el Sela, que es uno de... Yo no soy de, tampoco, digamos, el, entre comillas, el palo del Aikido, pero considero que es una de las eminencias acá que hay a nivel nacional. Y después con Radko Valkar, lo que es Koudo y Gushuryu. Siempre sin dejar Shotokan, pero una forma de ir complementando, no el estilo, sino complementándome a mí. Sentía que necesitaba, lo que muchos dicen, ver en el otro para encontrar lo de uno. Entonces empecé a incursionar en Gushuryu, vi cosas que uno de repente las veía y parecían diferentes y los caminos se juntaban en ciertos momentos. Mismo con el Aikido, que me llamó la atención, teníamos muchas técnicas similares que se podría ver que de repente eso se lo da el Kata, justamente. Bueno, después por temas de trabajo, estudios, como decíamos, no estamos al 100% al Karate como a uno le gustaría, dejé un tiempo la práctica, ¿no? No dejé Karate porque yo considero que uno puede dejar de practicar, pero el Karate sigue en uno, es una camita que está ahí. Y bueno, uno entrenando cuando podía, hasta que las condiciones se dieron para retomar. Esto hace unos seis años que reenganché con el Karate, digamos, en forma permanente. Con la JKA, en aquel momento, porque me traeré otra localidad, por trabajo Paysandú, que conocerás también, en el interior del Uruguay, y comencé a entrenar con Jaime Machado. La verdad que, para mi sorpresa, en Paysandú encontré un gran maestro, también, con el cual compartí un tiempo de entrenamiento, hasta que después me pasé con la ITKF, que en ese momento, como era, estábamos limitando con Argentina, la escuela que estaba allí era, pertenecía a la escuela de Justo Gómez, que más de la línea de Nisiyama, y bueno, estuvimos un tiempito y yo medio nómada de lo mío, como verán, capaz que arranqué diciendo poca trayectoria, pero, poca trayectoria, pero movida, con muchos saltos. Después, nuevamente por trabajo, vine para la costa, en Canelones, muy cerca de Montevideo, la capital, donde empecé a entrenar ahora, y continúo ya hace años, con Óscar Villarreal, que pertenece, es el director de la JKS para Uruguay, digamos, en JKS japonés, Masao Kagawa, que es el quien dirige ahora, una vez que falleció, a Sai. Es una línea de karate que la verdad me gusta mucho, me siento muy identificado. Logra tener eso, el karate deportivo, como le dicen ahora, pero no dejar de lado, y hace mucho el capié en el karate tradicional. Y más en la línea de Asai, como que volvió a los orígenes del Shotokan, que es el estilo que entreno, le dio una visión que uno tiene, de repente, el Shotokan muy rígido, muy cuadrado, muy posiciones, como si fueran fotografías. Vos estás en una técnica, y de golpe ya estás en otra, y Asai trabajó mucho más lo que es la transición de los movimientos. Que hay muchas similitudes con Wush Ryu, cuando uno empieza a hacer lo que está propio de Asai, con Kung Fu también, con los orígenes del karate okinawense también. Muy dinámico Asai, ¿no? Sí, muy dinámico, los movimientos que tenía, los cambios de, digamos, de focos, los giros que uno siempre tiene, los giros hacia el lado de la derecha, bueno, Asai te mueve para todos lados, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, la fluidez de los brazos no tan rígido, los golpes, las defensas, mucho más fluido, esa es la palabra. Y he visto mucho a Bertel, a André Bertel, los grandes discípulos de él, ¿no? Sí, 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 sí. Si veremos, si pasaremos horas viendo en YouTube a André Bertel, y los seminarios, decir que uno los tiene tan lejos, ¿sabes? Bueno, Kagawa también un monstruo, ¿no? Sí. Un monstruo, ¿no? Sí, sí. Sensei, el doyo, su doyo tiene un nombre muy particular, ¿me puede contar la historia del nombre del doyo? ¿Cómo no? El guiri, el guiri que estuvimos buscando algo con que nos sentamos comprometidos, y justamente comprometidos. El guiri es eso, el comprometerse, el comprometerse con uno mismo, pero con la sociedad, comprometerse con sus afectos, con lo que cree uno que es justo, es compromiso, digamos, compromiso en todo sentido, compromiso con su arte, con el karate, con su maestro, y bueno, cuando vi lo que significaba buscando un kanji, buscando, me encantó, dije, este tenía que ser el nombre del doyo. Qué bien, qué bien. ¿Por qué karate? ¿Por qué karate? No, eso me lo pregunté en algún momento de joven, por eso mismo fue que despertó la inquietud, la, digamos, la curiosidad por las otras artes, también, que también hice taewondo en un momento, que también, bien seducido por las posiciones, las patadas, y todo, pero bueno, es como todo, uno tiene que ver, ver, y después seleccionar a los que uno se siente más cómodo, ya le digo, desde el aikido, lo cual me gustó mucho, y lo volvería a entrenar en algún momento, si se dan las condiciones, pero también producto de esa, no hay madurez, porque, digo, son momentos de la vida, en ese momento el aikido me parecía algo muy quieto, digamos, muy, faltaba esa adrenalina justamente, que de repente en la adolescencia uno, uno, uno tiene esa energía, entonces de repente yo creo que en su momento no le tuve paciencia, este, ahí fue, fue, fue más fuerte esa, esa juventud, de ahí fue que después también probé taewondo, buscando lo contrario, y no, digo, probé todo y dije no, karate, es karate estoy seguro ahora si 100% que era lo mío, y shotokan que es uno de los estilos que más me gusta, y más ahora que descubrí esta nueva línea. Sí, el karate de shotokan es, es muy amplio y muy diverso, digo, hay muchas ramas, muchas expresiones históricas, muchas interpretaciones del karate shotokan, Asai sensei, Kase sensei, bueno, hay un montón de distintos maestros que ya históricos, ¿no? Y que tiene... Naka, actualmente, de la JKA, que uno lo ve también, es bellísimo verlos, hacerlos katai, hacerlos kunkai, es... muy limpio, muy limpio, muy limpio, sí, bueno, Naka empezó en mi estilo, yo vengo del Wadur Riu, sí, sabía, sí, y estaba, él estaba justamente visitando el Hombudoyo Wadur Riu, y justo dijo ahí que él había empezado con Wadur Riu, y después había cambiado Shotokan. Ah, no sabía ese dato. No, lo que pasa es que a determinado nivel, a mí me pasó, ya lo conté en otro podcast, de visitar Bélgica, y entrar en un dojo de la IMAF, y ver a un sensei, un japonés, muy viejito, entrenando, y pensar, qué Wadur Riu fantástico que está mostrando ese señor, y era de Goju Riu, noveno daño. Es así, muchas veces uno, es eso, la interpretación que le puede dar cada escuela, es ese toque. Sí, los caminos son distintos, pero en la cima me parece que es el mismo lugar. Es así, es así. Sensei, ¿en su dojo tienen karate infantil? Prácticamente ese karate infantil. Bueno, yo tengo dos niños, eso de repente me marca mucho, y más sobre todo en el momento que opté por retomar el camino del karate, que era cuando uno está muchos años y siente que algo le falta, y algo le falta, le falta, pero no encontraba el motivo, no encontraba de repente la motivación, la excusa, bueno, encontré todo cuando tuve a mis hijos, y quería que ellos hicieran, que compartieran, aparte una actividad que podemos hacer en conjuntos, y bueno, abrimos el dojo allá en Paisandú, en función con ellos. Empezaron con cuatro años, tengo ahora actualmente, mi nene tiene ocho y mi nena tiene once, perdón, nueve y once, y empezaron con cuatro o cinco años de ellos, y la verdad es muy lindo verlo, y bueno, ahí se sumaron compañeritos de clase, de acá, de allá, ya les digo, lo hago más por amor al arte, que por otra cosa en realidad, y ahora mismo, desde que nos mudamos acá a Canelones, ese fue el proyecto, la idea fue tener el dojo para estar con mis hijos, enseñarles a otros chicos, amigos, gente de acá, del balneario, y poder compartir eso, como digo, eso que tanto nos gusta a nosotros, y que tan bien hace, yo creo que hay más en estos tiempos, por muchos motivos, yo creo que es una disciplina que a los chicos, a todos nos vendría bien, si el karate como herramienta de formación, es fantástica, yo tengo, mi dojo ya tiene 20 años, y tengo alumnos que los agarré con cinco, y tienen ahora 22, 23, y uno ve él, ya van a traer a los chicos, claro, la segunda generación, sí, y no, pero aparte de ver el crecimiento personal, es fantástico, ¿no? No, yo siempre pregunto, porque puede haber una tendencia a menospreciar el karate infantil, y para mí es el karate más valioso, el que tiene más valor de todos, ¿no? El germinador, la semillita que uno planta, ¿no? Para la sociedad, sí. Es verdad, es verdad, y aparte es que ahí donde el karate realmente se puede transformar en una forma de vida, ¿no? Uno puede inculcar valores que no se aprenden, se pueden aprender en otros lados, pero se aprenden muy bien, muy claramente en el karate. Sí, ya lo decías, Pumakoshi, que el karateka tenía que ser un elemento de la sociedad, un elemento productivo para la sociedad, ¿no? Exactamente, y ahora que estamos en, estamos con esto de la crisis, de la pandemia del COVID-19, yo intento, hago como usted, también pongo ejercicios para que mis alumnos sigan entrenando durante la cuarentena, y intento inculcar que nosotros somos karatecas, tenemos que proteger, en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, en tiempos de, nosotros tenemos que proteger, tenemos que protegernos a nosotros, proteger a la familia, proteger al prójimo, ¿no? Exactamente. Sí, perdón. No, que le voy a decir que ahora es esencial, y gracias a la tecnología que podemos, en estos tiempos, como decías, de la pandemia, poder seguir estando en contacto con los chicos, con los alumnos, mismo la, y lo que es la globalización, otra vez que nos sorprende, que de repente llega, nos mandan lineamiento, un video, sigan practicando desde Japón, la otra punta de, del mundo, y la JKS está mandando no, te mandan mensajes adelantando, y es como si tuviéramos todos, por eso digo, de todos los malos, siempre rescatar algo bueno, esto, yo creo que a todos nos ha unido mucho más, en el mundo, más allá de la tecnología, de la globalización, sino ahora hasta en los sentimientos, porque estamos viviendo algo, todos a la misma vez, todos en conjunto, no es algo que está sucediendo, a otro país, otras realidades, otra cultura, no, les pasa a ellos, a nosotros, no, a todos, a todos por igual, o sea, somos todos, somos todos uno. Exactamente, ¿no? Pienso que es muy valioso lo que dice ahí, Sensei, es que, somos uno, y, las barreras son imaginarias, ¿no? Y, capaz que, COVID-19, si podemos aprender algo, es eso, ¿no? Sensei, usted, nombra que le gusta el kata, ¿cuál es su kata favorito? Y, he ido cambiando, la verdad, ahora, la verdad que, me está gustando mucho, el Nishu Shihou, pero, pero sí, estamos, estamos en eso, por mucho tiempo, estuve con los kata tradicionales, capaz que por los años de competencia, ¿no? Gion, Kankudai, este, pero ahora, como que me he inspirado a, a, a buscar otra cosa, más allá de lo que, entrenaba por las competencias, justamente, este, ya me está gustando mucho, Nishu Shihou, Kankaku, este, pero bueno, eso, eh, soy muy variable, como verás, así que, no me ato mucho, pero, pero sí. Sí, no, la, digo, la, la, la alegría va por los barrios, como dice Refrán, este, a mí me pasa que, también, me enamoro de un kata, y me quedo, cuatro, cinco años ahí, y después, cambio, ¿no? Exacto. Y en realidad, uno va aprendiendo que, la mayoría de los katas son uno, que las lecciones son las mismas, lo que, lo que varía es el maestro, ¿no? Exacto. Sensei, cuando usted, ¿cómo ve usted al, al karate? ¿te lo ve como un arte marcial, o como una actividad deportiva? Yo lo veo como un arte marcial, pero, eh, tampoco hay que descartar, el, el lado deportivo, eh, en qué aspecto, por ejemplo, yo hacía en carapié, que, en mi época, lo que me atrajo el karate, bueno, eran las películas, que uno veía, que, y por qué no, de repente, la parte deportiva, hoy, puede ser un elemento, que traiga a los chicos, que traiga al adolescente, que tiene toda esa energía, que le gusta andar saltando, compitiendo, la medalla, pero, en cierto momento, va a buscar algo más, yo creo que, cuando empieza con ese karate, dentro del personalizar, entre madurar dentro del arte, eh, se va a quedar corto, con esa parte deportiva, y aparte, como todo, deportista, va a llegar un momento, que el cuerpo, no es el mismo, entonces, va a tener, no, entonces, va, y forzosamente, va a tener que ir, buscando, algo más en el karate, entonces, como un, digamos, como una entrada, a lo que es el karate, lo veo bien, después, también, digo, separar lo que es karate, por decirle, como dice ahora, tradicional, del karate deportivo, tomarlo como una disciplina, que, como todo deporte, también tiene sus cosas buenas, ¿no? la vida sana, este, la sana competencia, si se hace bien, este, pero bueno, yo creo que karate, karate hay para todos, y cada uno, va a encontrar en karate, lo que está buscando, y según el momento, de su vida, también, acá, por ejemplo, hace mucho tiempo, digo, se están generando selecciones, este, pero no había una infraestructura, que, que amparara, o al deportista, de las artes, de contacto, por decirle, este, porque en eso, se incluye judo, este, está el boxeo, que no es un arte, pero también es de contacto, tenemos ahora, que hay muchos competidores, de jiu-jitsu, bueno, se creó acá en Uruguay, un centro de alto rendimiento, el centro de deportes de contacto, creo que es una infraestructura, que yo hace unos años, los veía, solo por YouTube, en otros países, no sabía, pero, ¿Montevideo? Es Montevideo, sí, en el centro de Montevideo, pero es un lugar enorme, casi de media manzana, por decirlo, no sé cómo le dirán allá, pero es un lugar enorme, techado, tiene entrepisos, lleno de elementos de gimnasia, aparatos, de última tecnología, tatamis, cantidad de tatamis, para todas las distintas selecciones, y se hacen actividades, también con otras artes, se hacen conferencias, vienen deportistas de repente, a compartir sus experiencias, a nivel mundial, de distintas disciplinas, sea boxeo, judo, karate, a veces en conjunto, está muy bueno, y eso abrió una beta importante, en lo que es, en esa parte deportiva, del karate, y de estas artes como judo, que hace años, ya es más deportiva que el karate, después te voy a pasar un enlace, para que veas las fotos del lugar, es hermoso, la verdad, un orgullo para el lugar. me interesa, hablando de Uruguay, bueno, el que no conoce Uruguay, no sabe, pero Uruguay es un país, macrocéfalo, o sea, la mitad de la población, vive en Montevideo, y el resto de la población, vive en el resto del país, y ha habido, históricamente, como, una falta de atención, de Montevideo, hacia el interior del país, ¿no es verdad? es verdad, sí, faltaba una descentralización, que por suerte hoy, ya casi es una realidad, digamos, sí, sí, por suerte hay, y en parte, digo, lo ha dado mucho, digamos, también la tecnología, ha tenido mucho que ver, porque muchas estudiantes, también el sistema universitario, el sistema de estudio, que muchas veces, se centraba todo en la capital, porque bueno, el estudiante, cuando tenía que, llegaba a ciertos grados, que tenía a nivel universitario, tenía que venir a la capital, este, a su vez, para después trabajar, estaba todo dentro de lo que era la capital, y ahora, bueno, ya es otra cosa, se ha descentralizado, lo que son los niveles de estudio universitario, a distintas regionales, se ha ampliado la, la, la cantidad de carreras en el interior, prácticamente todas se pueden, desde ingeniería, ingeniería biológica, educación física, arquitectura, todo se puede hacer en, en distintos lugares del país, y eso también, gracias a la tecnología, ¿no? Este, que también ha habilitado mucho. No sabía eso, porque mi pregunta iba, era, ¿cómo es, llevar adelante un doyo, en el interior del país, no? Si, si puede ser, extra, más difícil que, que, ni que hablar que si, en ese aspecto, como tantos otros, igual sigue habiendo una relación, digamos, cualquier evento, importante, dentro de, de cualquier rama, hablemos lo nuestro de karate, bueno, se da por lo general en, en la capital, bueno, y no todo el mundo tiene las posibilidades, tiempo para trasladarse, muchas veces, si se hace, por ejemplo, nosotros hace poco, habido Daisuke Watanabe, este, uno del staff de, de Kagawa, y entre, que también, eh, del staff de la selección japonesa, ¿no? de, de karate, vino acá a hacer un seminario, y bueno, la JKS Uruguay, organizó, un seminario en Montevideo, otro en Maldonado, otro en Durán, ahí se, se tiene, yo creo que todas las secuelas, están pendiendo a eso, porque, por una cuestión, si bien Uruguay es chico, convengamos, para el que no lo conoce, es chico, lo recorres de punta a punta, de repente en cinco horas, cinco o seis horas, pero, pero bueno, no todo el mundo dispone, de una hora, dos horas para viajar, para dos horas volver, y destinar de su tiempo, dejando el trabajo, familia, entonces, yo creo que eso de, de, de centralizar las actividades, es muy importante, y en lo nuestro, ni que hablar. Qué bien, qué bueno, qué suerte que va avanzando, ¿no? Yo a lo lejos, a la distancia, vivo en Dinamarca, ¿no? También he visto que ha habido, he visto que han, hay doyos de distintos estilos, distintas escuelas, que empiezan a cooperar, a hacer, entrenamientos en conjuntos, eso me parece muy positivo, ¿no? Sí, sí, acá tenemos lo que es la confederación, Uruguay de Karate, que nuclea varias escuelas, pero también varios estilos, ¿no? de, de karate, entonces, misma confederación, que, que también, tuvo gran parte, de, digamos, de promover lo que es este centro de deporte nuevo, que tenemos de alto rendimiento, hace seminarios, organiza charlas, cursos, capacitación, pero, en conjunto, con diferente, puede venir, hay de Guayurriú, de Yotoká, este, no, eso no se ve, eso en las escuelas, están todos bajo una misma, digamos, una misma, eh, lineamiento, que es la confederación, mismo, los cursos de arbitraje, también, son árbitros confederados, que después, son dentro de lo que es la WKF, este, y son, digamos, de diferentes, diferentes, los árbitros nacionales, de diferentes estilos, o sea, un árbitro de Guayurriú, va a estar arbitrando, a alguien de Yotoká, este, y mismo eso genera vínculos, que de repente un día, ah, yo voy a, ah, tenés que visitarme al dojo, y bueno, yo voy a entrenar un día, el dojo del compañero sensei, de Guayurriú, que de hecho tengo uno cerca, y a veces, estamos siempre cruzándonos, este, y yo creo que en parte, lo que arrancamos diciendo, que el karate también es uno, más allá de, de las líneas que hay dentro, del mismo estilo, diferentes estilos, pero sí, eh, se ha logrado un tiempo a esta parte, estar más unido, dejar de lado, estas fronteras que decíamos, imaginaria, que las crea el hombre, nomás. Qué bien, eso es un gran avance, ¿no? Yo también, mis amigos del karate, son, eh, de Shito Ryu, del Shotokan, del Goju, del Shotokai, no sé si has visto Shotokai, es, es, es otra rama, ok, porque, el Shotokai es muy interesante, es una rama, del Shotokan, que, que, paralela, ¿no? Que salió cuando la muerte de Funakoshi, y Gami sensei, que era uno de los, de los principales alumnos de Funakoshi sensei, siguió por un lado propio, muy, muy, muy interesante también, Lo escuché en otro podcast, ¿no? Estuvieron, estuve entrevistándolo a, en Sevilla, fue, fue, sí, exactamente, y, ese, José Navarro, él, el, el Shotokai, sí, y yo he estado en Sevilla, y, he entrenado con gente de Shotokai, es muy interesante de ver, es muy, muy, muy fluido, quizás, Asai, si Asai y Egame hubieran entrenado juntos, quizás no había mucha diferencia entre lo que hacían, eh, muy, muy, muy interesante, en el karate europeo, por lo menos, hay mucha, mucha política, o sea, no política partidaria de los partidos políticos, pero sí, política de, de organizaciones, mucha división, eh, y, hay, por suerte, ha habido, está habiendo un movimiento a, 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 a salir de eso, ¿no? Eh, y por lo que veo Uruguay también, pero en algunas cosas veo que Uruguay lidera, o sea, hay cosas que yo no he visto por aquí, eh, como, por ejemplo, vi por YouTube, un, el día del karate, el día internacional del karate, eh, escuelas de distintas, de distintas, de distintas, doyos, de distintas asociaciones, de distintos estilos, entrenando juntos, cosa que me parece fantástico, ¿no? Eh, Sensei, usted, ¿cuál es el futuro que le ve al karate? Por un lado tenemos las, las olimpiadas que iban a ser este año, que ahora parece que se posponen para el año que viene, donde el karate iba a ser, iba a ser disciplina, eh, por otro lado tenemos, digo, la parte tradicional, digamos, que no quiere, que no quiere participar, ¿no? También tenemos las escuelas okinawenses que están un poquito que sí, un poquito que no, eh, o sea, como que no saben, hay escuelas okinawenses que participan un poco de la, de la, de la, de la parte deportiva, pero no mucho, eh, ¿cuál, qué, 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 cuál es el futuro que usted preferiría ver? Yo la verdad, lo que preferiría ver, mientras que sea, dentro del respeto, que cada uno puede hacer lo que sienta, lo que le gusta, eso, eso es lo principal, al que le gusta hacer el karate deportivo, yo, no, no le voy a quitar mérito, y que lo haga, al que le gusta más algo tradicional, que lo haga, el tema es mantener el respeto, que eso nunca lo vamos a tener que, que dejar de lado, me parece, este, y es verdad, es una realidad, que el tema de, a ver, esta beta del karate deportivo, que es de, de estos años más, al incorporarlo ahora para Tokio 2020, que ahora 2021, este, le va a dar un empujón muy importante, a lo que es el karate deportivo, este, pero yo creo que, por decirlo de alguna manera, el que enseña, le gusta el karate tradicional, no tiene por qué sentir, capaz que sienten miedo, de que, no sé, la gente vaya a ir más, a esa beta de karate, que ellos interpretan, que no sea buena, me parece que no, que, que hay, hay que dejarlo, que cada uno experimente, así como experimentamos nosotros, en diferentes estilos, bueno, hay que estar en el karate, que experimente, le gusta acabar la parte deportiva, eso no, no hay que quitarle mérito, lo que sí es una realidad, que el karate deportivo, va a tomar otra, otra posicionamiento, ahora, a raíz de esta habilitación, dentro de los Juegos Olímpicos, eso es verdad, yo creo que también, eh, pesó mucho en el momento, de tomar esta acción, de generar el centro de deporte, de contacto, esa, esa situación, este, y sí, sí, y también parte de la globalización, que ahora, hoy, uno está viendo los videos, de los competidores, de todo el mundo, este, estamos todos, ¿quién no está viendo a Antonio Díaz, a Sandra Sánchez, a Damien Quintero, a todo rato, te están cayendo un video de ellos, y bueno, hay a muchos, que le va, le entran por los ojos, y los ve, ver esos catá divinos, esto, pero, pero no dejan de ser deportivos, como decían, es una serie en movimiento, no hay que darle mérito, porque que la sepa hacer así, no quiere decir, que no sepa hacerla de otra manera, se especializa, o sea, se enfocó, a lo que es lo deportivo, pero no quiere decir, que ese, deje de ser un artista marcial, porque de repente va a su dojo, y lo practica de otra manera, y practica Bukai igual, o de repente ahora no, porque está más enfocado en esa parte, pero que después tal vez sí. Y a nivel personal, ¿qué futuro le ve al karate? ¿O qué futuro le desea al karate? O sea, para tu desarrollo personal. A mí lo que me encantaría, que se incorporara, capaz que me voy un poco fuera de la pregunta, pero que se incorporara en el sistema educativo, eso me encantaría, eso sería una cosa que lo veo, lo veo lejos, pero me parece que sumaría mucho a la sociedad, a la sociedad que es el tema de, digamos, de la violencia, no es ajena, en ningún país hoy en día, es algo general, el tema de los respetos, el valor, yo creo que si lo incorporáramos, al sistema educativo, hay mucho del que no conoce, al arte marcial, al karate, y dice, no, pero les van a enseñar a dar patadas, después los chiquilines van a estar, llegan a la casa, se van a estar a la patada con los amigos, van al recreo, no, todo lo contrario, y por eso invitaría a cualquiera que piense de eso, ir a un dojo, y darse cuenta, cómo el relacionamiento entre los chicos, el respeto que hay con nosotros los maestros, y después con los padres, porque eso, uno lo que aprende en el dojo, inevitablemente lo va a llevar a la vida, no es que se lo exija, no, tenés que hacerlo como está en el dojo, el dojo kuna, aplicarlo, no, solo se va a dar, y más desde chico, no, desde temprano, lo que veo, volviendo a tu pregunta, lo veo, y me gustaría que fuese así, incorporarlo al sistema educativo. Y bueno, en cierto modo, el karate moderno, por así decirlo, empezó así, con Itosu, metiendo el karate en las escuelas, y haciéndolo geian, ¿no? Sí. Digo, sería fantástico, estoy totalmente de acuerdo. Ahora una pregunta incómoda. Bueno, todavía no es incómoda. Sí, estoy pronto. Nómbreme dos maestros, que sean de su admiración, un internacional y un uruguayo. Uruguayo, Vajiani, Vajiani, que ahora, óptimo, no está más entre nosotros, Vajiani, por su trayectoria, por lo que significó, por lo que, el tiempo que estuve entrenando con él, me enseñó. Internacional, kagawa, realmente kagawa. lo que era en sus tiempos, y lo que es ahora, dando clase, por varias razones, lo que es la técnica, más allá, es que me encanta lo que hablábamos de azay, todo ese movimiento, bueno, kagawa igual, lo sigo viendo, y bueno. es un tanque de guerra. Sí, me gusta shotokan. No, no, perfecto, perfecto, no, no, pero kagawa es un tanque de guerra, es un fenómeno físico, técnico, es muy bonito de verlo. No sé si alguna vez vio, un contemporáneo, contemporáneo de kagawa, que era inglés, Frank Brennan. Ah, Otro monstruo. Otro. Sí, sí, lo he visto en los videos de Kumite, y eso, otro tanque de guerra. Sí, otro tanque de guerra, exactamente. Sensei, muchas gracias, la verdad que ha sido un gustazo, yo intento llegar más o menos ahí, a los 30 minutos, ya vamos por casi los 39. Pero no pasaron 10, para mí fueron 10. No, es porque la pasamos muy bien, y le doy, las gracias por habernos dedicado el tiempo, y le pido por favor, si en algún momento puedo volver a entrevistarlo, sería un honor. Un placer, un placer. Esta entrevista sale al aire, no este domingo, pasado mañana, pero si no el otro. O sea que en nueve días está al aire, ¿ok? Ha sido un gustazo, y por favor mantengamos el contacto. No, eso, no te salvas de mí, ahora que estamos en contacto. Muchas gracias. Y te digo la verdad, un placer, un gusto, me sentí muy cómodo, la verdad que al principio, dije, no estoy mucho con los temas de las entrevistas, muy acostumbrado, y la verdad, se me pasó, fue una charla entre colegas, entre amigos, así que muchas gracias y a las órdenes. Bueno, muchas gracias, ahora cuando se levante, mi idea era visitar el Uruguay ahora en julio, mi madre vive ahí todavía, pero bueno, me parece que no va a ser posible con esto del COVID-19, pero en algún momento, lo antes posible, quiero visitar a Uruguay, y si tengo una oportunidad de pasar y saludarlo, tomarnos unos mates. Pero de Uruguay no te vas sin pasar por casa, eso seguro, y como uruguayo, a tomar unos mates o un asado, no va a faltar. Perfecto, muchas gracias, ha sido un gustazo, saludos, y seguimos en contacto. Muchas gracias, saludos. Adiós. Bienvenidos a un nuevo segmento de Podcast Oyo. En este segmento, la idea es preguntar a especialistas, o a Sensei de Gran Trayectoria, preguntas concretas, sobre un tema técnico, o metodológico, o de interés, con la idea de facilitar nuestro desarrollo marcial. En este caso, tenemos a José Navarro Parla Sensei, séptimo dan de Karate, especialista en Ken Juchu, y la pregunta es, ¿qué beneficio tiene el entrenamiento con armas para un karateka? Durante la entrevista, yo me dirijo al Sensei, le digo, Pepe, es que tenemos una amistad de muchos años, y no es una prueba de falta de respeto, sino es un signo del gran cariño que le tengo. De más, los dejo con el Sensei. Pepe, yo sé que tú tienes una extensa experiencia en el estudio de las armas, y sé que tienes una trayectoria en ese mundo también, pero si nos limitamos al mundo del karate, ¿qué beneficios puede recibir un karateka de estudiar las armas clásicas? Tanto sea con el Bo, o el Tonfa, la Tonfa, el Munchako, o si no, una arma clásica del Kobudo japonés como Sable, ¿no? ¿Hay algo inherente a ese tipo de práctica que pueda ayudar o mejorar en la práctica del karate? Bueno, a mí personalmente sí, me sirve. Más allá de lo clásico, antiguamente estaba unido, el Kobudo y el karate era lo mismo, etcétera, etcétera. A mí me ha dado un desarrollo personal mucho más amplio. A nivel dinámico, lo que es el movimiento, comprensión de muchas técnicas, de por qué se hacen de una manera y no de otra, el uso correcto del cuerpo, el espacio, el tiempo, obviamente a nivel marcial la peligrosidad, no es lo mismo un arma que las manos vacías, con un arma no hay capacidad de encajar, es decir, si te golpea con un bastón, no es un suki que más o menos lo puedes absorber, sino que donde te pille duele. Entonces me ha hecho comprender incluso a nivel arquitectónico, estructural del movimiento, porque para golpear bien con un arma, es decir, que el arma sea funcional, vamos a generar un boquén, vamos a generar un bastón, que pesa, si tu cuerpo no está ordenado, digamos que te va a devolver rápidamente esa incoherencia de movimiento, por lo tanto, tú tienes que estar organizado para mandar energía, ¿no? No, aunque se caen gestilos donde, de manejo de armas, digamos, también se sometió a un, a una forma muy, muy triste de movimiento, pero si tú quieres pegar de verdad, entonces el cuerpo, el arma te va a obligar a que el cuerpo se organice, ¿no? Es como un bate de béisbol si te quieres devolver más, pero, ¿no? Entonces, obviamente también te aporta buenas sensaciones, digamos que, que yo metería el trabajo de arma dentro del karate casi como un ejercicio habitual, porque muchas veces hacemos referencias a, por ejemplo, un clásico, ¿no? Como una espada, la Shuto Uke, ¿no? Alguien que no ha cogido nunca un sable, y todo el mundo sabe que el Shuto Uke y el sable no tienen nada que ver, o sea, por mucho que le llame mano de espada, se da, quizás por la forma que tiene la mano, ¿no? Pero absolutamente no tiene que ver nada, el corte con, con la mano de espada, ¿no? Pero el uso del cuerpo, sí, ¿eh? Como usar, como tu cuerpo va girando de forma lateral, que es prácticamente como cortarían, ¿no? en un ataque paralelo al suelo, ¿no? Un ataque de yoga, que se llama, el yoga de iglesia. Entonces, en principio no resta, un arma nunca resta a crecer, ¿no? Y luego, obviamente, si, si lo quieres meter dentro de la metodología de karate, tienes que, es complicado, porque si tú tienes un estilo muy rígido de movimiento y metes un arma, al final lo que hace es trabajar el arma como trabaja el cuerpo, ¿no? El movimiento del cuerpo. Y entonces, esclaviza, digamos, incluso el trabajo de arma. O sea, hay gente que coge una espalda y golpea, ¿no? O coges un gol y pega rígido, porque así se hacen karate, Cuando, en realidad, el movimiento del sable es fluido, porque lo que busca es cortar, y el movimiento del bastón lo que busca es aplastar, Y para aplastar, no puedes crear una contradicción de fuerza, todo tiene que ir a la vez, ¿no? Entonces, si te dejas llevar por el movimiento, te va a cambiar incluso tu forma de interpretar el movimiento técnico en karate, siempre y cuando tu mente sea fluida, que es decir, que esa es otra de las aportaciones que te ofrece, fluidez mental, porque si no, al final, estás haciendo karate con un arma, pero no estás haciendo armas, ¿no? Sí, perfectamente. mi experiencia es muy limitada, pero esa fue también mi experiencia que empecé, como tú lo dices, tenso, y justamente porque la idea mal interpretada del karate potente es un karate tenso, que se preocupa más de la expresión que del contenido, es más importante parecer fuerte que serlo, y entonces el trabajo con armas me ayudó increíblemente en vaciar mis técnicas, en llenar tiempo y espacio más que llenar de energía sobrante, excesiva, incluso me acuerdo que uno de los paradigmas que me costó más aprender internalizar, me llevó años, un tema que tú me dijiste me acuerdo al principio que debería agarrar un bokeh como un pájaro, que si lo agarraba demasiado fuerte lo estrangulaba, lo aplastaba, ¿no? y si lo agarraba demasiado suave se me escapaba, y siempre para mí ese paradigma quedó como un símbolo de lo que realmente es la función, ¿no? el término correcto de la amalgama correcto de los elementos para llegar a una función concreta y en el karate terminamos, tenemos una tendencia muy acentuada de siempre acentuar algún elemento, ¿no? especialmente el de la fuerza, el de la contracción o el de y si es el karate deportivo es la velocidad sobre cualquier, sobre todo otro parámetro, ¿no? cuando en realidad la funcionalidad, la efectividad y la eficiencia están justamente en la mezcla correcta de los elementos, ¿no? y eso para mí llegó con las armas, ¿no? Lo que te comentaba antes, ¿no? Ahí nosotros al interpretar las armas también como dentro del contexto marcial, pues tendemos a llevándolo a nuestra interpretación de movimiento en este estilo normalmente que es lo que tenemos más arraigado, ¿no? Y además es el único espacio, digamos, donde se da esa circunstancia, porque dice mi maestro, ¿no? dice el béisbol no existe en estilos, existe función que es devolver como uso el cuerpo para devolver con más energía la pelota, y decir otra cosa, es más, si alguien en Australia inventara el béisbol y otra persona en su extremo inventara el béisbol, al final tampoco habría esquilos, habría función de cómo mover el cuerpo, pues ese es el arma, así lo intento yo primero lo practico así y lo intento transmitir, y eso te ayuda a limpiar, ¿no? lo que tú decías, ¿no? a limpiar muchas cosas que tenemos como ciertas, pero que no las son, ¿no? Por ejemplo, si te lo llevas a las manos vacías, tú dices, es que no tienes que pensar, tienes que relajar, esto puede parecer una paradoja, porque la fuerza está asociada, la relajación está asociada a la debilidad y la tensión a las fuerzas, ¿no? Exactamente. Pero, pero, si tú le vas a golpearle a un saco de verdad y en ese momento te quitan el saco, no hay tensión en el movimiento, no te quedas parado ahí, la energía sigue, ¿no? Pues, esa sensación, si el arma no practicas bien, te la da, porque, sobre todo en las armas largas, ¿no? que a mí me resultan bastante interesantes, tú quieres pinchar con intención y entonces no haces, claro, porque si no, no pincha, te quedas con las fuerzas, lo que hace es pinchar y entonces esa expresión de pinchar es, te da como libertad, te da, te trae a la función del movimiento, si luego tú eres capaz de pasarlo a las manos vacías, pues entonces tienes ahí un campo de estudio bastante amplio, entonces, el aporte de las armas, si eres capaz de no esclavizarlo como hacemos con todo, dentro de unos parámetros del movimiento, pues, te va a dar mucha información, muy bien, Pepe, muchas gracias. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web. ¡Gracias!